Te gustaría verme nadando en un charco de sangre O colgado de una cuerda sin aliento y sin aire O cayendo lentamente al fondo de un abismo Todo espansurrado y haciendo viscos Te gustaría verme tirado en la banqueta Babrando sangre por la boca y con la bragueta abierta Causando lástimas a los peatones Y a toda la bola de golfos y mandilones Y todo por el rock and roll Todo es por el rock and roll Saca mi cruz y clávame las estacas Quiero ver el autobús que ha de llevarme al infierno Te gustaría verme en la calle de la amargura O buscando algo que comer en el bote de la basura O pidiendo limosna en las esquinas O clavado en la cárcel O clavado en la cárcel Lavando las letrinas Y todo por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Todo es por el rock and roll Todo por el rock and roll Como lo ha пропado en la cárcel No hay por qué temer, solo me estoy desangrando Nena no te preocupes, solo estoy agonizando Te gustaría de una vez verme, tres metros bajo tierra Y que en mi epitafio dijera, ay qué bueno era Para que así todos hablaran de mis cualidades Aunque en el fondo me odié por decirle sus verdades Y todo por el rock and roll, todo sea por el rock and roll Todos por el rock and roll Todo por el rock and roll Todo por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Todo por el rock and roll Todo por el rock and roll Oye cantinero, sírveme otra copa por favor Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor Quiero tomar mucho, quiero tomar mucho para olvidar Oye cantinero, no te hagas el rogar Yo sé lo que quiero y me quiero emborrachar Es la mujer que quiero, con otro se fue a bailar Oye cantinero, no te hagas el rogar Oye cantinero, yo a usted nada le puedo servir Porque este manicomio no tiene servicio de bar Y no soy catinero, soy el loquero de este hospital Y no soy catinero, soy el loquero de este hospital Y no soy catinero, soy el loquero de este hospital continero弘